Hola, tuvimos una semana intensa, prácticamente salieron como 5 pre-release en una semana, más o menos Y en este video te voy a traer los cambios de la pre-release 4 y 5 Donde tenemos cositas interesantes como el cambio de spawn de los mobs del Nether Corrección de bugs interesantes y se han eliminado los bugs de duplicación Si, adiós duplicación en Minecraft 1.16 en algunos items específicos que te nombraré en este video Bueno, bueno, tenemos muchísimas cosas para ver, así que, sin más dilación, ¿por qué no comenzamos? Para comenzar, tenemos que ir al Nether Nether Bien, lo primero que han cambiado en la pre-release 4 es el ratio de spawn de enemigos de mobs hostiles en el Nether Básicamente, en el Warper Forest, los Enderman ahora han modificado la cantidad que aparecen ahí Y en este bioma en específico, donde aparecen estas ricas, ricas efes Los ghasts y los esqueletos ahora tienen un número diferente de aparición Van a aparecer más ghasts como van a aparecer más esqueletos Ahora bien, eso no se nota mucho El tema de los esqueletos, si uno lo nota, lo ve, dice que hay más esqueletos ahora Y eso está bueno, es uno de los biomas más difíciles que podés encontrarte en el Nether Pero, ¿qué hay más ghasts? Pues, estuve comprobando, haciendo pruebas Y no veo mucho más ghasts que antes Pero bueno, está bien Ese es el primer cambio Más enemigos en el Southern Valley Y han acomodado el ratio de spawn de los Endermans en el Warper Forest ¿Te acordás que te había explicado? Que si estabas en creativo Que usabas un balde en una vaca Te daba solo un balde de leche Y luego, aunque le sigas sacando leche Te iba a dejar un solo balde porque estabas en creativo Una forma de ahorrar espacio Y dado que te hacen creativos, una mejor forma de optimizar el inventario Lo mismo pasa ahora, pero con los cuencos Te da uno Y luego no te da otro E interesante Ahora, los Striders aparecen de forma más frecuente Básicamente, los Striders antes aparecían en cubos huecos de lava Dentro de lugares Donde jamás los ibas a poder encontrar Al corregir eso, hicieron que aparezca básicamente en ningún lado Ahora, los Striders son mucho más frecuentes Y aparecen en grandes superficies de lava Como la que podés ver ahora Mira este bug porque es curioso Aquí tenemos un bloque doble Si ponemos un ítem en un bloque doble Y lo rompías por debajo Te daba este ítem Pero si lo rompías por arriba No te lo daba En la pre-release 4 Esto ha sido solucionado Esto te va a parecer raro Pero en realidad Si recordás Mis videos anteriores sobre Minecraft 1.16 Vas a entender el porqué Se le ha añadido una loot table Al bloque de portal ¿Ves que acá señala un bloque? Acá otro Bueno, este bloque tiene loot table A partir de ahora Y tú dirás Miguel, ¿para qué? Para Minecraft vanilla, vanilla Para nada Pero te acordás que te había explicado Que Minecraft 1.16 Iba a ser la versión de los datapacks Que los datapacks Iban a tener un espacio relevante Dentro de esta versión Pues esto está pensado para los datapacks Para que un datapacks pueda añadir Algún ítem que dropee Un bloque de portal Ejemplo Rompo el portal Suelte Un encendedor Mira lo siguiente Vamos a ir a opciones Y vamos a ir a gráficos En gráficos vamos a poner Gráficos fabulosos Bueno, a mí no me apareció nada Porque mi placa de video Es compatible con los gráficos fabulosos Pero si no fuera compatible Me sale que mi tarjeta gráfica No soporta esta opción de Minecraft Y me sale un cartel que me dice Podés continuar sin soporte O podés volver hacia atrás Pero básicamente te sale Un cartel cuando tu placa de video No es compatible con los gráficos fabulosos Que me gustaría hacer un video Sobre los gráficos fabulosos Porque de verdad Poco se habla Y poco se entiende Lo que hace esa función Pero claro Es un video para pocos No sé si gustaría hacerlo Antes los aldeanos no salían espantados Cuando apareció un Zoglin Ahora podés ver que sí Los aldeanos corren Cuando ven un Zoglin Y es bueno Pero bueno Estoy haciendo una review No me lo maté tan rápido Pero ahora podés ver que sí Que los aldeanos salen corriendo Cuando ven un Zoglin Esto está bien Dado que el Zoglin mata A todo lo que se mueve Imaginate que un Zoglin Es un Shony Pero versión chanchito Entonces Imaginate Antes se quedaban quietitos Cuando... Pero mataste al gatito ¡No gato no! Mató al gato Mató al lobo Este se escondió dentro de la casa Muy inteligente la verdad Muy inteligente de tu parte Lo que hiciste Le estima que... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Muy bien, muy bien, muy bien Entonces antes se quedaban quietos Y no hacían nada Y el mob Claro Iba a ir a matarlos Ahora huyen Huyen como tienen que huir Esto ha sido corregido En la pre-release 5 Esta corrección de bug No le interesa a nadie Pero te la voy a mostrar igual ¿Qué te parece? Que te quedas lo que hicimos Gracias, eh Gracias por ver esto Que no te va a interesar En lo más mínimo Una carga ignia Bueno, resulta de que Antes no se podía prender un portal Si le dabas con una carga ignia En un costado O en la parte de arriba Y en la pre-release 5 Pues ahora sí se puede No te interesa De lo más mínimo Mirá al chiquitito Matando a un aldeano Poco se habla Poco se habla de la violencia De los ogres pequeños Muy poco la verdad Se me ahogaban los gatos Resulta que antes Los gatos Cuando los subías En una barca Por ejemplo Así un mob Pequeñito Se subía el agua Pero arriba de una barca Igual se ahogaba el desgraciado El muy cochino se ahogaba Pues ahora no La pre-release 5 Ahora no se ahoga Ni queda ahí Mira, bastante cuco Y me lo puedo llevar A mis aventuras Puedo ir a partir de ahora Con mi gato A cualquier lado En minecraft 1.16 Vos Miguel Sabes hacer esto La verdad que no Pero Te lo tengo que contar Como un fiel Youtuber de reviews De minecraft Y el gato Me va a mover la cabecita Mira, mira, mira Se vuelve loco Mira la cabecita del gato No sabe que hacer Se quedó loquísimo Mira lo siguiente Estoy en la pre-release 4 Vengo aquí Y rompo Una puerta por debajo Me da Dos puertas Mira, eh Lo voy a hacer de nuevo Vengo aquí Tiro Vengo con el hacha No tengo nada de inventario La rompo por debajo Me da dos puertas Sin embargo Si la rompo por arriba Me da Solo una puerta Este es un bug De la pre-release 4 No estaba esto En la 3 Y mira esto Vengo aquí Con una cama La rompo de abajo Y me da Una cama Bien Pero agarro la cama Y la rompo De la parte de arriba Y me da dos Literalmente Me pongo a duplicar camas Y es un bug de duplicación Que será en Minecraft 1.16 Pre-release 4 Entonces por ejemplo Yo podría hacer cosas como esta Duplico la puerta Duplico la puerta Duplico la puerta Duplico la puerta Y la voy duplicando Vengo aquí rápidamente Vengo un horno Y lo uso de combustible Y ya estaría Tengo combustible Gratuito Para siempre Que te quedas loquísimo Mira estoy en la pre-release 5 Y esto ha sido corregido Mira esto Vengo con el hacha Lo rompo por debajo Y solo me da una puerta La pongo La rompo por arriba Me da solo una puerta La pongo La rompo por debajo Solo me da una puerta Lo mismo con otro tipo de puerta Como podes ver aquí La cama por debajo Solo me da una La cama por arriba Solo me da una Por debajo Solo me da una Y ya no se puede hacer Este bug de duplicación Por ende Ya no tengo más Combustible infinito En Minecraft Estos han sido Los cambios más relevantes De la pre-release 4 Y de la pre-release 5 Recuerda Que cada día Estamos más cerca De que salga La versión oficial De Minecraft 1.16 Recuerda que si quieres Más y más reviews Sobre las snapshots Sobre las pre-release Tienes que dejar Un tremegundísimo like Y si es primera vez Que ves uno de mis videos Y todavía no estás suscripto Te invito a que lo hagas Y que cuando lo hagas Lo hagas con campana Así YouTube te avisa De cada uno de mis videos Y de cada uno de mis directos Porque estoy en directo Todas las noches En este canal Jugando Minecraft A horarios Normales De entre las 10 Y las 12 de la noche Y luego A la madrugada Todas las noches Jugamos un juego de terror Te invito a que te pases Y que te quedes loquísimo Y bueno Yo sin más Me despido Espero sinceramente Que este video Te haya gustado Lo hice con mucho cariño Para ti Y nos vemos En la siguiente review O en el siguiente gameplay Abrazo miguelero Y chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!